Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando, como se pasa la vida, como se viene la muerte tan callando. Cuán presto se va el placer, como después de acordado, da dolor, como a nuestro parecer, cualquiera tiempo pasado fue mejor. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Allí van los señoríos derechos hacia acabar y consumir. Allí los ríos caudales, allá los otros medianos y más chicos, allegados, son iguales los que viven por sus manos y los ricos. Este mundo es el camino para el otro que es morada sin pesar, más cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos y llegamos al tiempo que fenecemos. Así que cuando morimos, descansamos. Los placeres y dulzores de esta vida trabajada que tenemos no son sino corredores y la muerte en la celada en que caemos. No mirando nuestro daño, corremos a rienda suelta sin parar, desde que vemos el engaño y queremos dar la vuelta. No hay lugar. Esos reyes poderosos que vemos por escrituras ya pasadas, con casos tristes y llorosos, fueron sus buenas venturas trastornados. Así que no hay cosa fuerte que a papas y emperadores y pregrados. Así los trata la muerte, como a los pobres pastores de ganados. Aquel de buenos abrigo, amado por virtuoso de la gente, el maestro Don Rodrigo Manrique, tan famoso y tan valiente, sus grandes hechos y claros no cumple que los alabe, pues los vieron ni los quiera acercaros. Pues que el mundo todo sabe cuáles fueron. Después de puesta la vida tantas veces por su ley, altabrero, después de tan bien servida la corona de su rey verdadero, después de tanta hazaña que no puede bastar cuenta cierta, en la subilla de Ocaña, vino la muerte a llamar a su puerta, diciendo, buen caballero, dejad el mundo engañoso y sus halagos, puesto corazón de acero, muestre su esfuerzo famoso en este trago. Y pues de vida y salud hicisteis tan poca cuenta por la fama, esfuércese la virtud para sufrir esta ofrenda que os llama. Así, con tal entender, todos sentidos son humanos conservados, cercados de su mujer y de sus hijos y hermanos y criados, dio el alma a quien se la dio, la cual la dio en el cielo y en su gloria, y aunque la vida perdió, dejó nos harto, consuelo su memoria. ¡Gracias!